Y el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, analiza el incremento de casos en el departamento paseño que ayer fueron de 478. Edwin Chura tiene la información. Adelante usted. Así es Pablo, muy buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico. Doctor, en las últimas horas han incrementado los casos en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz. Bueno, sí, algo que se preveía venir. Lastimosamente la población hoy día es la que juega un papel importante para esto del incremento o que nosotros mantengamos el número de casos en el departamento. Pero pedir a la población que a partir del día de mañana cumpla con las medidas de bioseguridad y ante todo exigir a los choferes que por favor exijan también el cumplimiento de las normas y también en las oficinas. El distanciamiento entre persona y persona, el uso del barbijo y si es posible este protector facial y el lavado de manos que es muy importante para que la población esté más protegida. En la cuarentena dinámica van a haber más casos. Doctor, ¿qué analizan ustedes? Bueno, miren, nosotros hemos previsto que ya íbamos a llegar a los 10 mil casos hasta el día de hoy. Yo creo que vamos a llegar a los 10 mil casos. Y en estas dos semanas o en estos primeros siete días de la cuarentena flexible, yo creo que los casos van a incrementar hasta por lo menos unos 14 mil casos. Lastimosamente el comportamiento de la gente es la que más nos preocupa y que no se cumplan con las medidas de bioseguridad. Esperemos que realmente no colapsemos los servicios de salud y que pues podamos mantenernos en esta curva como hemos estado hasta este momento. ¿Ustedes como colegio médico tienen algunas peticiones también al gobierno? Sí, el día de ayer se ha reunido el Consejo Médico Nacional vía Zoom en Santa Cruz y pues se ha decidido exigir al gobierno de una vez la dotación de todo lo que son insumos, equipamiento e infraestructura en todos los departamentos para la atención del COVID-19 como también los recursos humanos. Hemos visto que lastimosamente hasta todo este tiempo no se ha podido dotar de todo lo que es lo esencial para que se pueda hacer el diagnóstico y la prevención en los departamentos. Segundo, se ha exigido también a la ministra el hecho de que se vea la participación de las sociedades científicas y esto pues se demuestra hacia la población ya que las sociedades han trabajado y hasta este momento no hemos visto que se haga el mismo trato como el comité científico que ellos manejan. Y tercero, lo que se ha pedido es el hecho de que se hace un reclamo muy fuerte y que esperemos que el Estado tome las acciones legales correspondientes en relación al ejercicio ilegal de la profesión que hacen algunos profesionales que lo único que están haciendo es lastimar a la población al dar tratamientos que no corresponden. Muchas gracias doctor, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde, volvemos a estudios compañeros.